La Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Loreto está cumpliendo un año y el profesor Daniel Marrique Espinar es el creador. Profesor, cuéntanos un poquito. Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Loreto cumple un año, un año de trabajo, brindando educación musical a niños y jóvenes. Pues lo vamos a celebrar con un gran concierto de aniversario este martes 30 en el Aula Magna de la UNAP. Va a haber invitados especiales como el Coro de Loreto, el Coro Infantil de Loreto, la violinista Joana Zizowska, también estará Georgette Coral que es una bailarina profesional y será una noche maravillosa. El costo de la entrada es algo simbólico, 20 soles, si deseas colaborar con este proyecto, ya que la orquesta se subvenciona, se autogestiona. Y estamos muy contentos de poder cumplir y celebrar este año más, después de todo un año de trabajo, de conciertos, de presentaciones, también de giras a nivel nacional, como ha sido el encuentro en Jaén, en Jaén con 15 orquestas más del Perú. La Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Loreto fue creada por la Asociación Sinfónico Coral de Loreto, un grupo de profesores, pedagogos también, músicos, apasionados por la música. Y la dirección musical está a mi cargo. ¿Cuántos jóvenes, adolescentes, niños, conforme a este cuadro? Aproximadamente 50 jóvenes y niños, entre instrumentos de cuerda, violines, violas, violonchelos, contrabajos. La sección de vientos, está la trompeta, están saxos altos, clarinetes, flautas traversas. Tenemos la sección de percusión y tenemos algunos maestros que nos apoyan en el trabajo de instrucción de los jóvenes. ¿Los instrumentos son propios? ¿Es de cada miembro del coro? La mayoría de instrumentos son propios. Cada integrante tiene su propio instrumento. Y algunos han sido adquiridos por la asociación de padres, de familia, de los mismos jóvenes que se han formado y ya están apoyando para comprar algunos instrumentos de percusión. Y posiblemente con este concierto compremos algunos instrumentos más que hagan falta. Hay mucho más todavía por ejemplo por comprar, por hacer, por adquirir, pero lo vamos a ir adquiriendo de a poco. ¿Cuál es la mayor satisfacción de estar en este coro? Para mí la mayor satisfacción es ver los rostros de los chicos, los rostros de felicidad después de un concierto, después de un ensayo. Ver que chicos de diferentes colegios, de diferentes edades, se unen en una sonrisa, en una amistad, con pensamientos diferentes, tal vez religiones diferentes. Pero que buscan un solo objetivo, que buscan formarse musicalmente y crear belleza, crear música. Y eso es un ejemplo de comunidad, un ejemplo muy típico de comunidad. ¿Aportar cultura a la región también? ¿No es ser? También, también yo creo que eso sea, digamos, algo complementario. Pero si uno no transforma al individuo personalmente, no va a poder transformar a su sociedad. Y creemos que la música es un agente transformador. El carácter, la perseverancia, la disciplina. El llegar temprano, en aprender sus partes, en tocar bien. Esto implica que cada uno desarrolle perseverancia, desarrollo técnica, disciplina sobre todo, que le va a servir para desenvolverse en la sociedad. Uno que aprende dentro de la orquesta a respetar las reglas, a respetar las instrucciones, se va a desenvolver en la sociedad de la misma manera, respetando y colaborando. Profesor, invitamos entonces a la población a celebrar este primer aniversario de este coro. Los invito a todos a celebrar con nosotros este primer aniversario en el Aula Magna de la UNAP. Agradecemos a la UNAP también por el apoyo, por darnos las facilidades de poder estar en el Aula Magna. Martes 30, al día siguiente es feriado, así que no hay problema si nos quedamos un poquito en la noche a celebrar este aniversario y apoyar a estos jóvenes talentos en la música. Entradas, 20 soles nada más, se puede adquirir en el Centro Cultural Irapay. Ricardo Palma 192, de 4 a 7 de la tarde. Ahí está entonces el reconocimiento y feliz aniversario a la Orquesta Sinfónica de Platín Juvenil de Loreto. Muchísimas gracias a ustedes.